Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura sandinista, en una maniobra digna de un guión de película de terror, ha liberado a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y a un cronista deportivo del oficialista Canal 8, quienes habían sido reportados como desaparecidos una semana antes. En un giro sorprendente, la jueza Evelyn González Betancourt, su esposo, el también juez José Adalberto Rayo y su hijo, el famoso cronista deportivo Fernando Rayo González, han sido puestos en libertad tras permanecer en una condición de secuestro durante siete días. La espeluznante odisea de esta familia comenzó cuando la policía sandinista, actuando como una pandilla de criminales vestidos de civiles, irrumpió en el despacho judicial de Betancourt, llevándola a ella, a su esposo y a su hijo a un destino desconocido. El abogado Yader Morazán denunció en redes sociales que los secuestradores, identificándose como policías, lograron acceder al segundo piso del complejo judicial central en Managua, donde se encontraba la oficina de Betancourt, para perpetrar el secuestro. Pero la pesadilla no termina aquí. Mientras estos tres son liberados, otros cuatro trabajadores del poder judicial fueron apresados. En un acto de injusticia descarada, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia firmaron la destitución de Betancourt y su esposo sin siquiera un proceso. La corrupción y el abuso de poder alcanzan nuevos niveles de indignación en este gobierno tiránico. La jueza noveno de Distrito Civil de Managua, Evelyn González Betancourt, su esposo, el también juez, José Adalberto Rayo y su hijo, el cronista deportivo de un canal propagandista, Fernando Rayo González, fueron puestos en libertad tras una semana de desaparición forzada. Los sandinistas fueron secuestrados el pasado 12 de julio por civiles armados y llevados sin rumbo específico. Se conoció que fueron sometidos a fuertes interrogatorios. La presidenta sancionada del poder electoral de Nicaragua, Brenda Rocha, señalada por legitimar el fraude electoral de 2021, ha sido enviada a Venezuela para desempeñarse como observadora en los comicios del próximo domingo 28 de julio. La dictadura sandinista, una vez más, muestra su cara más descarada al enviar a Rocha y a la magistrada Alma Nubia Baltodano, ambas conocidas por dirigir farsas electorales en 2021 y 2022, a supervisar las elecciones en un país hermano, en represión y autoritarismo. En su acostumbrado discurso del mediodía de este miércoles, la vicedictadora Rosario Murillo confirmó que Rocha ya se encontraba en suelo venezolano, acompañada de Baltodano, para participar en una contienda electoral que se desarrolla en medio de amenazas, encarcelamientos, purgas y represión contra los candidatos de la oposición. Murillo informó con desfachatez que las funcionarias sandinistas fueron recibidas en Caracas por la embajadora de Ortega en Venezuela, Dicey Torres Bosques. La acreditación de Rocha y Baltodano como acompañantes electorales ocurre en un contexto de denuncias donde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se niega a acreditar a fiscales de la oposición, demostrando su parcialidad y desdén por la democracia. Las acusaciones no se detienen allí. Según denuncias, el CNE solo ha acreditado como acompañantes electorales a funcionarios y diplomáticos aliados al régimen chavista, incluidos los enviados nicaragüenses, quienes no critican sus prácticas antidemocráticas. Brenda Rocha, quien debería estar respondiendo por sus crímenes contra la democracia en Nicaragua, ahora se pasea en Caracas como observadora de una elección igualmente fraudulenta. La presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Brenda Rocha, responsable del fraude de 2021, fue enviada por la dictadura sandinista a Venezuela para acompañar los comicios presidenciales del 28 de julio en el país suramericano. Junto a Rocha, viajó la magistrada Almanubia Baltodano, cómplice de coartar el derecho a elegir a los nicaragüenses. Ambas fueron recibidas en Caracas por la embajadora del criminal gobierno Daisy Torres, exalcaldesa de Managua. El régimen sandinista, en su incansable afán de controlar la narrativa, anunció con gran pompa la llegada de una delegación del poderoso Grupo de Medios de China. Estos encuentros, presentados como un intercambio de aprendizaje mutuo, tienen el claro objetivo de fortalecer las capacidades propagandísticas del régimen de Ortega y Murillo, quienes buscan desesperadamente silenciar cualquier voz disidente. El gremio periodístico nicaragüense está en pie de alerta. La llegada de medios chinos a Managua es vista con profunda preocupación, ya que se teme un incremento en la persecución a los medios independientes. Es bien conocida la represión digital que sufren los periodistas en China, y esta alianza con el régimen de Ortega podría significar un endurecimiento de las tácticas de censura y control sobre los periodistas nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país. La propaganda china ha sido un aliado clave del sandinismo desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Directores y voceros del régimen han sido enviados a capacitarse en temas de comunicación en China, fortaleciendo un vínculo que ahora amenaza con asfixiar aún más la libertad de prensa en Nicaragua. Mientras Ortega y Murillo celebran su alianza con los medios chinos, el periodismo independiente nicaragüense se enfrenta a una nueva ola de represión. Los medios digitales, en particular, son blancos fáciles en esta guerra sucia de censura y persecución. La dictadura sandinista anunció con bombos y platillos la llegada de la delegación del Grupo de Medios China, la que estará participando con encuentros con propagandistas de la dictadura de Ortega, para fortalecer la cooperación del trabajo comunicacional. Estamos desarrollando estos nuevos encuentros de intercambio, encuentros de aprendizaje mutuo, encuentros para el fortalecimiento de las capacidades en el trabajo comunicacional y de esta manera también continuamos estrechando nuestros lazos de cooperación y colaboración en ese trabajo conjunto entre los medios sandinistas de Nicaragua y el Grupo de Medios de China, siempre comprometidos en la defensa permanente de la verdad verdadera, aportando al bienestar, a la estabilidad, al progreso, contribuyendo a la defensa de la patria y a la defensa de la revolución y aportando también a ese avance permanente y firme en los triunfos y victorias de nuestros pueblos. El régimen sandinista hunde aún más a Nicaragua en el abismo de la deuda. En un informe revelador, el Banco Central de Nicaragua, BCN, ha expuesto que la deuda externa del país ha aumentado casi 100 millones de dólares de 2023 a 2024. La cifra exacta es 96 millones, un incremento de 0.6%, impulsado por aumentos de 59.6 millones en la deuda pública y 36.4 millones en la deuda privada. Actualmente, la deuda externa total de Nicaragua se sitúa en 15.364.2 millones de dólares. De este monto, 56%, es decir, 8.608.6 millones, corresponde al sector público, mientras que el 44% restante, 6.755.6 millones, pertenece al sector privado. El informe del BCN indica que las condiciones financieras de la deuda externa se mantuvieron similares a las de 2023. Sin embargo, durante todo este año, la deuda ha seguido aumentando, principalmente debido a los préstamos realizados a China por parte del régimen sandinista. Ortega no se detiene en su carrera hacia el abismo. Con las sanciones occidentales asfixiando al país por la falta de democracia y el respeto a los derechos humanos, China ha emergido como el nuevo financiador del régimen. La deuda externa total de Nicaragua aumentó en 96 millones de dólares con respecto al año pasado, según reveló un informe del Banco Central. De estos, 59.6 millones de dólares son deuda externa pública y 36.4 millones de deuda externa privada. Actualmente, la deuda externa total de Nicaragua es de 15.364.2 millones de dólares, una cifra increíble, un altísimo nivel de endeudamiento. Durante todo este año, la deuda externa del país ha seguido aumentando, principalmente por los préstamos realizados a China por parte del régimen sandinista. Entre enero y mayo de este año, la Asamblea Nacional al servicio del régimen de Daniel Ortega aprobó la contratación de cuatro préstamos con China para financiar supuestamente proyectos en el sector energético e infraestructura del país.